¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! El desayuno de Pocoyo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Desayuno! ¡Por supuesto! ¡Es hora de desayunar! Hay leche, cereal y jugo de naranja ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No quieres leche, cereal o jugo de naranja? ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! ¡Cuchara! 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 ¡Es una cuchara! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! Tenedor 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 es un tenedor ¡Ah! ¡Es Pulpo! ¿Qué haces, Pulpo? ¡Haces el desayuno! ¡Estupendo! Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo ¿Qué es? ¿Algas? ¿Delicioso? ¡Hola, pájaro bebé! ¡Desayuno! ¿Semillas? ¿Con oruga? ¡Oh, cielo! ¡Desayuno! 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 ¿Desayuno? ¿Piedras para el desayuno? ¡Oh, cielo! ¡Es acero! ¡A mismo! ¡ members! ¡edenidos! ¡Buen provecho! ¡Lo menos! ¡C Goblin! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Debe doses ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Hola, Pocoyo. Oh, veo que te estás concentrando en el dibujo. ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un gato! ¡Así es! ¡Es un gato! ¡Es un gato! ¡Desayuno! ¿Alguien le puede decir a Ellie qué quiere Pocoyo para desayunar? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! ¿Y? ¡Jugo de naranja! ¡Naranja! ¡Jugo de naranja! ¡Así es! ¡Y... ¡Cereal! ¡Leche y jugo de naranja y cereal! ¡Qué desayuno tan delicioso! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Tarán! ¡Ahora el desayuno! ¡Con jugo de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Jugo de naranja! ¡Leche! ¡Cereal! ¡Cucharas! ¡Cucharas! ¡Cuchillo! ¡Buenos días, amigo! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Ahora el desayuno! ¡Con jugo de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Tarán! ¡Suscríbete!